Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más que de él. Nunca creí que te viva reventando mis heridas, como yo me adiesto de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. No me reproches que no sepa darte amor. No aprendí de ti. No me reproches que no entiendes cómo podemos ser así. Si me estoy haciendo daño, no aprendí de ti. No aprendí de ti. Maldito el Padre Maestro. Eeee. Maldito el Padre Maestro. Maldito la Tendri. Maldito lo que abierto. Y te lo dejo